En este momento, Padre, hay un copo de los Espíritus Sánchez. Hay la duda que quita. Ven, Espíritus Santo de Dios, se trata de todo el poder en este lugar. Ven, Espíritus Santo de Dios, necesitamos amor. Ven, Espíritus Santo de Dios, que necesitamos llenar todo el gozo. Ven, Espíritus Santo, llévate la fea de presión. Llévate todo aquello que sea que nos haya dejado mucho, Espíritus Santo de Dios. Ven, Espíritus Santo, y yo para socoteír. Así como suelen de vida, quiero que les pude decir a Dios de Dios. Hoy quiero también vivir en el Espíritu Santo. Hoy quiero renacer de nuevo en Espíritu Santo. Hoy no soy diferente en el Espíritu Santo. Ya no lo puedo hacer como el ángel, ni me llevaría la silla, sino no y levantarlo en mis sentadas. Nosotra llenar en el Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, viene la competencia a través. Ven, Espíritu Santo, vegan verán los brazos, y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Santo 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 Maestro Maestro Di su gloria Santiago Su amor Y su gloria Di su gloria Sólo en mi corazón Señor como Química llena Yo quiero darte a Dios, yo quiero amarte Y su gloria está aquí Y su gloria está por mí Y su gloria está por mí Yo quiero darte, yo quiero amarte Y su gloria está aquí Toda la gloria está aquí Toda la gloria está aquí Tú, te la has puesto en la mirada Y me sorprendí Te ploriste con tu paz y me asistí Tú, mi Dios, una verdad Y me sorprendí Y me sorprendí Tú, mi amor Tú Entregaste tu olvido en esa cruz Derramando tu sangre por todo Tú, mi amor Tú, mi Dios, una verdad Y me sorprendí Tú, mi amor Tú, mi Dios, una verdad Y me sorprendí Que toda la gloria Somos tu pueblo de Israel Que toda la gloria Que toda la panza sea atrás a ti Que toda la gloria Que toda la gloria Que la eres como siempre Y yo siempre te viví, hermanos, no jamás tu naturaleza, tú mi Dios, tu naturaleza, Dios, Jesús, tu pueblo de Israel. Amén. Me siento desamparado y oprimido Cuando pienso que de mi lado tú no estás De momento siento una mano sobre mi dolor Y a la tona de mi noosa hacia el que me toca Quien pido yo no me paraje y me pregunto quién será Cuando pienso que mis oraciones ya te oyes Cuando digo tío Dios no me desaparece De momento siento una mano sobre mi dolor Y a la tona de mi noosa hacia el que me toca Quien pido yo no veo a nadie y me pregunto quién será Yo siento que, y yo siento que a nadie me tovar Y yo siento que a nadie me tovar Yo siento que son las manos del Señor Yo siento que son las manos del Señor Y yo siento que a nadie me tovar Y yo siento que a nadie me tovar Yo siento que son las manos del Señor Son las manos del Señor Vamos a dar un aplauso, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Así es como es una canción de Dios, diciendo que alguien es Dios.